Hola, buenas tardes. Este es un pequeño video tutorial que indicará el paso a paso de cómo un estudiante debe ingresar al entorno virtual llamado Santillana Compartir. Primero, el estudiante debe ingresar al sitio web www.santillanacompartir.cl y verá en esta interfaz la bienvenida a la transformación educativa, donde va a pinchar el botón acceso, pincha posteriormente el botón ir a Estela y le va a solicitar su usuario y contraseña, el cual va a ser entregado por el establecimiento. En este caso, yo voy a utilizar un usuario demo, alumno demo1, ingreso mi contraseña, pincho conectar y el estudiante podrá ingresar al entorno virtual Santillana Compartir.